Un saludo a Nikita López, dice, Nikita en el Hijo del Rayo nos apunta, dice Tus videos se me hacen buenos, muchas gracias, pero no estoy de acuerdo con este comentario El de estaremos mejor con López Obrador Amblo es igual a todos, mentiroso, vividor, preocupado por sus amigos Y el país estaría igual o peor con él Pues este señor vive bien y lo quiere ocultar a todos Y tiene ideas retrógradas, no progresistas, es un populista a más no poder Ay Nikita, más bien la quita Mira, dices aquí, Amblo es igual a todos, no, no es igual a todos Mándanos las pruebas en las que él es corrupto, en que él es ladrón Mándanos al Hijo del Rayo, mándalo Las debes de tener tú, porque para abrir la boca tendrás tú que tenerlas No es de que te dijeron, no, tú las deberías de tener, échanoslas, a ver si es cierto Después dice, es un mentiroso La verdad es que yo he interactuado con Andrés Manuel tres veces La verdad es que no necesito interactuar más con él Como que, ¿para qué necesitar, no? Pero la verdad es que cuando habla, la verdad está con él, eh Yo no veo que esté mintiendo Si dices que es mentiroso, pues me gustaría que también nos mandaras todo lo que él ha dicho y que no ha cumplido ¿No? Para que entonces sí te crea Porque, miren, hay una cosa con Obrador ¿Se acuerdan ustedes cuando propuso lo de los segundos pisos? Cuando él propuso que iba a ser un segundo piso del periférico Todo el mundo dijo, está loco, está loco, está loco Y se burlaban de él, y qué pedo, chilangos, ahí está el segundo piso ¿Qué pasó? Ahora hasta lo imitan otros Entonces, ahí la tienes, ahí la tienes Entonces, bueno, yo veo que cumple Además se preocupaba por los ancianos Fue el que empezó a darles un apoyo económico a los ancianos Que lo malcopió el gobierno federal Dice, vividor, es un vividor A mí cuando me hablan de vividores, yo me los imagino en el antro, en burdeles Con prostitutas, drogándose, este, con alcohol Acá no es un vividor, y aquí tengo la lana de la gente Eso yo vi que lo hizo el hijo de Peña Nieto allá en Guanajuato Que llegó así, quitó unas personas de una mesa Y hubo ahí golpes y todo esto A los vividores yo los veo en los pinos A los hijos de Peña que gastan millones de pesos Al mes A los vividores, pues, verás, y en el avión presidencial Esos serían los vividores, naquita Preocupado por sus amigos O sea, chinga, pues eso no es delito Yo también me preocupo mucho por mis amigos Muchísimo Si tú no te preocupas por tus amigos Este, neta, tus amigos deberían de analizar qué clase de persona eres Luego dice El país estaría igual o peor con él Ah, chinga, o entramos al mundo de lo subjetivo En donde la subjetividad debe de ser lo que tú dices que es correcto Eso no lo sabes tú No lo sé yo Lo único que sí te digo Que a la mafia en el poder no le interesa que este señor llegue Porque efectivamente las cosas sí cambiarían Si fuera más de lo mismo, sería presidente Por qué no es presidente por los fraudes que le hicieron Por qué lo atacan tanto A mí explícame Si es igual que todos Por qué lo pelean tanto Por qué le echan tanta bronca Si es igual a todos Después dice Dice Este señor vive bien Y lo quiere ocultar a todos Vive bien ¿Qué es vivir bien? Naquita Platícame Porque pues si el departamento que tienes Te hace tiques Como que una casa de las lomas acá O una casa en la playa Un departamento en Miami Una casa blanca, etcétera, etcétera Pues tienes problemas de dimensionalidad ¿No? De la realidad Tienes problemas de realidad Los dice Lo quiere ocultar a todos Hay que tener una mega fortuna Y además ocultarlo Para engañar a la gente No, yo si tuviera Todo ese dinero que tú Dices que tendrían los políticos vividores Como López Obrador Francamente Este Yo estaría en París Yo estaría en Indonesia No estaría ocultándome al país Para manipularlo Tranquila Tranquila Conspiracionista No es así Dice Tiene ideas retrógradas No progresistas Ah chingado Pues qué crees Habría que leer un poquito más Sobre el progresismo Y sobre lo que viene a ser La avanzada de la izquierda Después de la tercera ola Entonces Ahí es donde encontramos Si te voy a decir unas cosas Yo si encuentro Que el señor Tiene derecho A opinar De alguna manera O muy liberal O muy conservadora Porque es una mente Humana Y él puede opinar Como se linche la gana Pero tiene un compromiso Con muchas minorías del país Tiene un compromiso Con la gente pobre de este país Y tiene un compromiso Con la transparencia Y con la lucha A la corrupción Entonces Ten cuidado Con lo que estás diciendo Porque Pues no sé Cuáles serían Las ideas retrógradas Para ti Si para ti La idea retrógrada Es que es Hay que ser maoísta Pues es un retrógrado Para todos Hasta para la izquierda Para la izquierda Hablar de Ese marxismo Leninismo De los años 60 Pues ya valió Madriga Pues qué crees Que no leemos Qué crees Que no reflexionamos Pues qué clase De persona Crees que somos Por favor De verdad Tranquila Con lo que dices Populista Nada más no poder Me carga la chingada Ya llegamos al punto Nakita Primero Obama Ya dijo que Pues él prefiere Ser populista Porque está de lado La gente pobre De los trabajadores Y demás Entonces no te quedó Claro lo que dijo Barack Obama Pues revisa los videos Nakita Es importante Es importante Que lo revises Y siguiente De lo que te voy a decir Sobre este asuntito De todo lo que viene a ser El populismo Mira Populista Ver a un presidente Como Peña Nieto Vistiéndose de indígena En las zonas indígenas Cuando se lo está chingando Cuando le está despojando De sus tierras Cuando le está despojando El agua Pero saca las fotos Y ahí está él O sale con los niños Con los maestros Todos un montón de gente Que prácticamente Pues sí hay que reconocer Que todos son priistas Porque apenas cuando inauguró El teleférico de Catepec Hasta le echan una porra De chiquitibuna La bimbomba ¿Qué tal? Como de hace 50 mil años Los priistas del Estado de México No tienen puta madre Ya actualícese Bueno Entonces ahí tenemos Esos son populistas Populistas Felipe Calderón Proponera en una campaña Que va a ser refinería Sin no cumplirlo Eso es populismo Entonces Ubícate Ubícate Qué bueno que escribes Solamente Documenta lo que estás diciendo Pruébalo Pruébalo Si tú pruebas Que López Obrador Es corrupto Ah bueno Pues hacemos un pinche video Hasta contigo acá Y hija Eh eh Miren esto sí Ya lo descubrió Pero qué crees Pues no Entonces Ahí te encargamos Para que cuando estés opinando Porque estás con lo mismo de siempre Entonces La misma cosa que más Ya van a empezar las campañas así Ahorita las campañas Que va a desatar la derecha Va a ser Todos son iguales Esa es la campaña Que le encanta a la derecha Todos son iguales Que es como la campaña De el cambio está en ti No depende del gobierno O sea Eso ya lo pasamos Ya lo rebasamos Solamente parece que hay que Seguirlo restregando Para que aquellos que quieren Volver a manipular Con los mismos temas Pues ya Nos dejen de estar jodiendo Desde el hijo del rayo Pues yo sí creo La verdad Que estaríamos mejor Con López Obrador Con López Obrador Con López Obrador Que estén de estar jodiendo